El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ha creado el programa INEM está contigo. Y junto a Gold Gym, realizan el proyecto Báilele a la Vida, una iniciativa que busca motivar a los pacientes a mantenerse en actividad física desde la danza y el movimiento. Gold Gym abre las puertas de todos sus locales, los sábados entre las 2 y 4 de la tarde, para quienes estén interesados en participar de esta innovadora y divertida actividad. Si eres paciente de alguna otra institución, puedes acercarte al INEM para inscribirte de manera gratuita. Un solo paso es necesario para poder participar de esta maravillosa actividad. Tu voluntad. Un descarte temprano te salva la vida. El baile los va a ayudar muchísimo a sobrellevar, a combatir y a ganarle a la enfermedad. Que vengan y que se pongan a bailar porque es riquísimo. Este programa lo que busca es ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida. Les invitamos a todas las personas a participar de este gran proyecto de vida, que es una experiencia totalmente diferente a lo acostumbrado. Tenemos las puertas de toda la cadena de Gold Gym abiertas a su espera.